Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy, desde acá les habla Marichula y soy una youtuber uruguaya. Chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a Misa, que tanto amamos en este canal. Vamos a reaccionar a cocodrilos, huevos y ASMR horrible. Preguntas extrañas de Twitter. Chicos, la verdad es que Misa demora en subir video, pero últimamente está bastante activo. Y siempre nos sorprende con cosas nuevas. Ustedes saben que yo adoro a Misa y lo reacciono hace años. La verdad que me parece una persona genuina, alguien súper creativo. Una persona muy, muy interesante y la verdad es que siempre te motiva. Yo creo que ver un video de Misa te motiva más. Venís del colegio, de donde sea, cansado, estresado, ves a Misa y te matás de la risa. Chicos, si les gusta mi contenido, si les gustan mis videos, los finitos a suscribirse, dejar su like, su amor y su apoyo. Seguirme también en Instagram y en Twitch, que soy Marichula, ok. Y bueno, sin más, sin más preámbulo, vamos a empezar a reaccionar a este genio de la comedia mexicana, Raynau. Él tiene demasiada utilería, es como yo, comprador compulsivo. Entro a internet y empiezo, taca, 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 compro, compro, compro y después, que lo pague Dios, arregla. ¿Qué estamos viendo? A papapapacalle ese güey, ya viene la mejor parte. Es una papa girata. Además, el detalle, el pequeño gran detalle de sentarlo de costado, para que no se le vea, ya saben qué cuestión, ¿no? Entonces, me parece muy un gesto delicado de Misa, de taparle sus partes íntimas al extraterrestre. ¿Ando? Y espera ver la versión extendida, es buenísima. ¿Esto es lo que haces todo el día? Ja, ja, sí. ¿Por qué no tienes ropa? Mira, mira. De la mejor parte. Te la perdiste. ¿Puedes irte de mi casa? No. Bueno, tengo hambre. ¡Extraterrestre acosador! Creo que pediré una pizza. Dale, papito. Yo también tengo hambre. Ja, ja, je, jue, 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 jue. Dale, papito. Tremendo atrevedor el extraterrestre. Ja, ja. Amo este programa. ¡Ey! Amo este programa. Una papa dando vuelta. No, usted no, usted no. Tú, vale. ¿Quieres la pizza de algún ingrediente? Quiero una pizza especial, porque tú eres especial guapo. ¡Ejue, ponte pantalla! ¡Ah! Sí, va a ser una pizza especial, por favor. Vale, muchas gracias. ¿Ya pediste la pizza? Sí, ya la pedí. Ah, increíble. Ya llegó. Ya era hora. ¿Qué pasó? Creo que se equivocaron de pedido. ¿Por qué lo dices? Yo pedí una pizza especial. Ajá. ¿Y esto claramente es una pizza comercial? ¿Una qué? Mira, observa. Ah. ¡Ey, atención, soldado! ¡Ah! ¡El juego que... ¡El juego que cómo se llama, pero mencionaba Hex! ¡Ay, tengo que reaccionar a Hex que hace mucho que no reacciona a Hex! ¡Wow! El juego que... Que... Le hacía publicidad a Hex. Obviamente lo vamos a ver, porque hay que apoyar al Misa. Si te gustan los videojuegos y los tanques, mira nada más lo que tengo para ti, viejo. ¡Súbido! ¡World of Tanks! Sí. Ataca a tus enemigos. Haz una emboscada táctica a tus oponentes. Juega con todos los tanques que quieras. Destructores, artilleros, ligeros, medianos, pesados, delgaz, como tú quieras. Hay más de... Yo jugué a ese juego, lo descargué, lo descargué con el código de Hex y lo jugué bastante. ¡800 tanques para elegir! ¡Ay, cabrón, son un montón, en serio! ¿Ya mencioné que es gratis? Así es, es gratis. Compré este pequeño tanque de juguete con dinero real y no me hizo sentir nada. Pero... ¡Jajajaja! Con dinero real. En World of Tanks te vas a sentir como un verdadero piloto soldado de tanques, participando en enormes batallas masivas, viejo. Gratis. Al registrarte por primera vez, invita el código Combat para recibir un kit de bienvenida, en el cual incluye el tanque Tronwell B. Mi velo está en grandote. 250 mil créditos, 7 días de acceso premium y 3 tanques de renta para pelear 10 veces con cada uno. El Tiger 131, el T-78 y un Tide 64. ¿Por qué tantas cosas es Navidad? ¿Y acaso no te convences? Pues aquí hay un gameplay. Me encanta. ¡Uy! Está bueno el juego. A mí me gustó. ¡Vente, vente, 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 me arrancaron la cabeza, Luis, feliz Navidad, hijo de su madre. Descarga World of Tanks con el link que está en la descripción, viejo. Gracias World of Tanks por patrocinar este video. Bien ahí. Dejarme comer una semana más. Y sí, chicos, hay que apoyar a los creadores cuando publican o publicitan algo porque es la manera de poder seguir comiendo y viviendo, literal. Yo lo hago. Ah, un magnate. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Misa. Como se habrán dado cuenta, estamos en mi sala con una fogada. Un cirujano de medio tiempo decía. Oh, my gosh. Completamente real. La vida es un constante misterio en la cual hay más preguntas que respuestas. He notado que ustedes tienen muchas preguntas últimamente. Pero no se preocupen, chicos, porque yo estoy aquí para ayudarles a resolver sus dudas, ya que yo soy una persona con mucho conocimiento. Créeme, yo tengo una chimenea. ¿Cuánta gente con chimenea conoces, eh? Exacto. Hace una semana hice una publicación en Twitter donde les pedía que me hicieran preguntas extrañas usando el hashtag PreguntaPamisa para así responder su duda y que puedan dormir tranquilos en la noche. Así que, chicos, sin más que decir, bienvenidos a otro video de Preguntas Extrañas de Twitter. Aquí vamos. ¡Wow! Me encantan las preguntas extrañas de Twitter. Igual yo no consumo mucho Twitter. Tengo una cuenta de Twitter, consumo muy poquito, muy poquito. La verdad que no es la red que yo más consumo, pero está bueno que tengan esa interacción. Ok, vamos a empezar las preguntas. ¿Adoptarías a este gato? No, no. Nada personal, pero también culé. Jamás adoptar a un gato que pasa a ese gato. ¿Por qué? Tiene cara de señor, güey. ¿Qué le pasa? ¿Habes soñando en una granja de cocodrilos? Bueno, ahí me atrapaste. La verdad es que soy una persona que disfruta mucho el campo y los animales con escamas. ¡No! ¡Pertudes, no! ¡Pertudes, tóleme! ¡Tóleme! ¿Tú haces una hamburguesa? ¡Vamos fuerte! ¡Oh, yeah! ¡Aquí vamos! Está re loco el, Misa. Me encanta, me encanta esa locura. Paso la primera ventana y aquí te cobro. Gracias, mi amable. ¡Sí! ¡Pica! Toma tu estúpida hamburguesa. ¿Qué tal los años de cuarentena, Misa? ¿Este güey cree que todavía estamos en pandemia? Ya puedes salir de tu casa, ¿eh? ¿Cómo le haces para explotar? ¿Cómo le hago para qué? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Tengo miedo a solo dos cosas en particular. A los patos y a las bananas. Son horribles. Uy, imagínate una combinación de ambas. Sería horrible. Las bananas son la única fruta de la cual nunca, nunca me aburro de comer. Es la fruta que más amo. Chicos, ya vengo. Voy al baño. ¿Está bien? ¡Pato banana! ¡Pato banana! Patano. Patano. ¿Y dónde te consiguió eso? ¿Puedes hacer una ASMR? Y ahora, momento de relajación con Misa. ¡Guau! ¡Uy! ¡No me jodas que se compró el micrófono con... ¡Ay! ¡Qué genio es este hombre! ¡Por Dios! A ver. Chicos. Esto es un hijo de ser feliz. Bien. Que te relajes y duermas acá bien chido. Ya me gustó. También hay bonos para disfrutarlo. ¡Oh! Voy a ayudarlos a que te duermen tranquilos. Vamos a hacer como que les estoy limpiando las orejas. A ver. No sé si queda feliz de las orejas. No tiene ruido muy suave. No solo la oreja. ¡Voy a utilizar herramientas más poderosas! ¡Eh! ¡Pará! La mega succión de oreja. Ya quedaste muy limpio Voy a hacer lo que muchas chicas en ASMR hacen Que es comer cerca de las orejas estas Hoy tengo caramel Aquí vamos Misa Espero que eso te haya ayudado a dormir ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice? Mira el árbol en Inés ¿Cómo se dice? Admira el árbol en Inés Mentira Bien metida Bien metida ¿Habías una canción de reggaetón? Ya estamos hablando Mira viejo, ese reggaetón es muy sencillo Simplemente tienes que reproducir este sonido mil veces Y sobre esa base puedes cantar sobre lo que sea Como por ejemplo ¿Podrías hacer una canción que lleve la palabra huevos? Eso es un buen ejemplo Huevos, 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 huevos Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos Si fueras una jirafa ¿Qué harías? Sin duda cumpliría una de mis metas más grandes Sería buscar el árbol más grande que encuentre Y cubrir las ramas de la copa de ese árbol Todos podemos soñar ¿Viste la película de Cinco Noches con Alfredo? Ah sí, esa película de la que todo el mundo está hablando ¿verdad? De hecho la compré en DVD Yo no la vi No la vi Cinco Noches con Alfredo Nunca la vi Es que no me parece tan buena como mucha gente dice Pero no sé, quizás no estoy viendo la película ¡Ah! Five Nights at Freddy Ay chicos Lo que es no saber inglés Arre ¿Eres traficante de enanos albinos? No ¿Cómo? ¿Qué es lo más raro que pongo? Ay Dios Creo que se me ocurre una muy específica Japón es un lugar extraño chicos Y hay algo que siempre pensé que era una leyenda urbana Hasta que fui a Japón Chicos aprendí por las malas Que sí existen las máquinas expendedoras De ropa interior usada Usada ¿Qué cosa rara probé en Japón? ¿Verdad? Y pues en el último viaje que hice Yo dije que iba a comprar todo lo que vieran Una máquina expendedora Pero espera, ahí te va En Japón existen estas máquinas de cápsula Las que tú le metes un peso Y giras una manivela Y te dan una cápsula cerrada Con algo al azar Pues precisamente encontré Una de estas máquinas en Japón Que tenía cápsulas Con ropa interior Ay no, no Qué asco Era para hacer un video Qué asco Tengo aquí frente a ustedes Un montón de cápsulas ¿Las trajo? Misa No ¿Qué hiciste? Misa No De Gachapon Compré en mi último viaje de Japón Que nunca abrí Aún estaban en la maleta y todo A ver Y es muy probable que el tesoro perdido Se encuentre aquí en esta bolsa Oh no ¿Qué tenemos aquí? Una pequeña figura de Inuyasha No son calzones Vamos a agarrar otra Wow Un llovero de Nintendo No son calzones Ok Ok Tenemos un pequeño ET No son calzones ¿Qué? Lo más cercano Parece un Skrull Vamos a ver este otro No debe estar muy lejos No debe estar muy lejos ¿Qué es esto? Es una bolsa que dice sexy por todos lados Ay no ¿Qué será? No ¿Por qué Japón? No ¿Por qué? Adiós Ok chicos Sabemos que no pasó nada Qué asco Ah lo toqué Oh miren esta pregunta La hizo YouTube Latinoamérica en Twitter Hola YouTube Nos quiero mucho Posta que YouTube le preguntó por Twitter ¿Prefieres que todos tus videos tengan millones de visitas y cero comentarios pero creer en ti mismo o tener miles de piñas? Mira la verdad es que casi nunca revisé mis comentarios de YouTube Vamos a ver de qué me estaría perdiendo Misa un consejo es que te hagas un OnlyFans Un OnlyFans Quizás están bien las piñas No Esto fue un error también ¿Te empezarías con un oso polar? Eh no sé A menos a que el oso quiera Ah Ah Esto es un rojo el osito ¿Te gustaría pintar tu cabello de algún color? Mira siempre he pensado que sería interesante tener el cabello de color Quizás como rojo por ejemplo Solo que me da mucha hueva el estar pintándomelo de nuevo Pero espera no necesito pintármelo para tener el cabello de color Para eso existen las pelucas viejo Claro Vamos a ver A ver ¿Qué rayos parezco el logotipo de Wendy's? ¿Qué pasaría si existiera un Misa enano? Sí existió Y fue el mejor Misa que ha existido entre nosotros ¿Quién es? Ah ok Rebello Rebello ¿Qué le pasa a tu nariz? ¿Qué? Como que ¿qué le pasa a mi...? No, no le pasa ¿Cuál es la figura más extraña de tu colección y cómo decidiste tenerla? Creo que de las figuras más extrañas que tengo en mi posesión La cual aún no entiendo por qué existe Quizás sea esta figura de acción de Jesucristo Ah, Jesus Eh, hay gente que no le tiene miedo a la ira de Dios Alguien, alguien la hizo Esta figura es de verdad ¿Quién tiene tan poco respeto, güey? Y lo peor es que por detrás tiene un botón Si lo presionas, habla, güey ¿En serio? ¿Qué? Yo soy el malo de vida El que venga a mí, no tendrá hambre Y el que crea en mí, no tendrá sed ¿A qué chingado se le ocurrió esto, güey? Pero desde que lo compré, me siento bendecido Y les... ¿Los peces tienen sentimientos? Espero que no Todos los días paso a un lado de una tienda de peces E insulto a los peces globos ¡No! No quieren enterarme de que todo el tiempo estuve lastimando sus sentimientos ¿Es cierto que tu vecino es una calaca? Sí, estoy empezando a incomodarme Cada que volteo a su vez Una calavera Está viendo y bailando ¿Qué prefieres, perros o gatos? Los dos saben igual Te reto a disfrazarte de... ¡No! ¡No! ¡Qué peleador! ¡No, misa, no! ¡No podés ser así, misa! Cualquier cosa en la calle ¡Soy una piña, realmente! ¡Voy a una fiesta de frutas! ¿Cuál es la mejor fruta? ¿Qué te pasa? ¿De duende? ¡Soy una piña, güey! ¡Un saludo para Luis Miguel y para la banda, Rasta! ¡Soy una piña! ¡Vámonos a la puta de aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se pasa, Luis Se pasa, Luis Se está balanceando en un ángulo de 45 grados ¿A qué distancia caerá el péndulo en su punto más bajo? Ah... Ok, serían 11.716 metros Y en serio, espero, cabrón, que la pregunta haya sido en serio Porque hice las matemáticas de verdad, ¿ok? ¡No hagas que esperdice mi mente! ¿Cómo puedo dormir de forma efectiva? Oh, yo tengo una técnica muy buena Escribí una canción para dormir y cada que la toco quedo completamente muerta Funciona el 100% de las veces, mira, vamos a vernos así ¿Qué pasó con este güey? Pensé que no volveríamos a tocar este tema Supongo que algunas personas recordarán esta alcancía poseída por el diablo De uno de los videos, yo olvidé que compré cosas por internet Me acuerdo, ¿no? ¿Quieres saber qué le pasó? Miren, aunque no lo crean, oculté esa alcancía en un lugar donde nadie puede encontrarla Todo el mundo que venía a mi casa decía que se sentían observados Así que puse esa alcancía en un lugar donde no puede ser vista Miren, déjales enseño A ver A este lado está el baño Y ahí es donde está encerrado el desgraciado Quitas esto ¡Joda! Es un monstruito Quizás pero el calor se está deshaciendo poco a poco o algo Pero bueno Sí, sé que es aterrador De hecho, he estado pensando en cambiarme de casa Y pienso dejarlo encerrado ahí para ya no tenerlo conmigo Pero bueno, sigamos respondiendo preguntas ¡Noooo! Y bueno, chicos Parece que vamos a... Ay, parece un magnate ahí Con el fuego y todo ¡Wow! Estarías muy cansado Y no he dormido en tres días Porque esta agua sabe a jamón Pero bueno, chicos Vamos a dejar el video hasta aquí por ahora Me guardarían unas cuantas preguntas para otro próximo video en el futuro Pero por ahora parece que es tiempo de descansar Chicos, espero les haya gustado este video y les haya hecho pasar un buen rato No olviden suscribirse y darle like al video si no lo han hecho Y aprovecho para agradecer a World of Tanks por patrocinar este video ¡Bien! Que puedo decir que necesito dinero para ampliar la granja de cocodrilos Así que chicos, muchas gracias por ver este video Por lo pronto, es hora de irnos Chicos, yo soy Misa, nos vemos luego ¡Bye! Estoy quemando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial Misa! Yo la verdad es que lo adoro Me parece una persona por demás creativa Muy fresco Muy... Muy cercano Lo siento como una persona realmente muy cercana Él es como muy humano, yo siento Es como buena onda Una persona que podría ser perfectamente mi amigo Literal Así que bueno, ¿ves? Espero que les haya gustado la reacción Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo Si se pueden hacer miembros sería genial Si me pueden seguir en Instagram y en Twitter También lo agradezco con el corazón Nos vemos próximamente con un nuevo video Mi nombre es Marichula Y nunca te olvides que te amo demasiado ¡Bye!